suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que youtube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos ahora sí comenzamos puesto número 10 puesto número 9 puesto número 8 puesto número 7 puesto número 6 puesto número 5 y 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 puesto número 2 y y puesto número 1 y y y bien hasta aquí el vídeo si te gustó compártelo con tus círculos dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este mi nombre es gustavo alegre y nos estaremos viendo en otros vídeos gracias por la pasión que me da tu fuerza y tu gloria gracias por la enseñanza eterna que todos buscando están están y 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